Previo al feriado de Semana Santa, el ministro del Interior, Juan Zapata, se refirió a varios temas de seguridad en el país. Lo hizo desde el puesto de mando unificado en el EQ911 de San Borondón. Enfrentamientos en cárcel La Roca. Eso se está en proceso de investigación. Lastimosamente existen tres fallecidos, un herido. Ayer había la información de que el atentado iba hacia el PPL Cáceres, lo cual se descarta. Él en todo momento estuvo, digamos, a buen resguardo. Extorsiones a Ciudadanos. Estamos levantando muchos blancos, de los cuales nosotros estaremos interviniendo en las próximas horas, pero sobre todo, ¿cuál es el concepto? Allanar viviendas con la información de inteligencia y llevar a quienes están generando estas complicaciones, especialmente de extorsiones, de vacunas, de delitos de oportunidad y de homicidios en siete distritos de acá de Guayaquil. Resultados del estado de excepción. Hasta el momento tenemos nosotros 128 detenidos, 1,440 operativos, 10,740 vehículos registrados, 9,141 personas que han sido también registradas, 38 grupos delictivos. Esto es importante, hemos desarticulado. Estamos trabajando con muchísima inteligencia. Atentado en el Cristo del Consuelo, en agosto de 2022. Afortunadamente ya el único que nos faltaba fue detenido el día de ayer, que es el actor intelectual, de los atentados que ocurrieron, recuerden ustedes, en la calle 8. Muchas gracias.